Y desde la joya Urango Como me ha llegado el amor sin esperarlo De pronto te conozco y cambias todo a mi alrededor La vida si que tiene sorpresas puedo asegurarlo Cambiaste mi rutina para solo pensar en tu amor Y tengo que aceptarlo estoy enamorado Y cierro mis ojos y ahí te veo sonriéndole al amor Cuando miro tu foto me nace darte un beso Eres un encanto irresistible me invitas al amor No se porque pero te amo ni como fue que me has ganado Mi corazón ya es todo tuyo y vuela mi alma por tu camino Será lo tierno de tu mirada o tu sonrisa o tu piel blanca Fue la manera de amarme en la cama Toda me gustas, toda me encantas Contigo y para siempre quiero vivir Música Música No se porque pero te amo Y como fue que me has ganado Mi corazón ya es todo tuyo y vuela mi alma por tu camino Será lo tierno de tu mirada o tu sonrisa o tu piel blanca Fue la manera de amarme en la cama Fue la manera de amarme en la cama Toda me gustas, toda me encantas Toma mi vida, te pertenece Toma mi amor, te lo mereces Que maravillas Que maravillas Fue el conocerte Fue casualidad O tal vez la suerte Quiero soñar Solamente en ti Eres un mundo de amor para mi Y nada es ternura Tu eres así Amor natural Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí